Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dándete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella es el signo de Virgo, cariño, ¿cómo estás mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Virgo. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo, ¿vale? A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón, me dice, el poder superior. Curiosamente, mi querido Virgo, esta carta también me salió con un Leo. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, tengo una conexión o hay una persona que te atrae del signo Leo. O está pasando algo con una persona del signo Leo. Pero mi querido Virgo, siento como que vas a estar más intuitiva, más intuitivo que nunca. Siento como que hay un despertar, cariño, en tu vida. Siento esto, ¿vale? Es como que me dices, Richard, desde la semana anterior ya he empezado a sentir como una energía en mi cuerpo. ¿Te ha pasado alguna vez, Virgo, en la cual tú me dices, Richard, estoy de repente en mi cuarto y de un momento a otro siento como una energía desde la mollera de mi cabeza me cubre todo mi cuerpo, cariño? Eso es un despertar espiritual. Tú estás sintiendo la energía. Tú la estás sintiendo. Es como una especie de euforia. Richard, ¿quiere decir que estoy loca? No, no estás loca ni estás loco. Es como una especie de euforia. El otro mensaje también, mi querido Virgo, se te está desarrollando lo que es el tercer ojo, Virgo. Entonces, como se te está desarrollando lo que es el tercer ojo, posiblemente vas a tener algún tipo de don. Puede ser a través de la intuición. Puede ser a través de la sanación. Puede ser a través de los sueños. O simplemente, cariño, la suerte te va a estar acompañando, ¿vale? Sí, la fortuna, el dinero, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Vamos a ver qué nos dicen. Me dicen, la carta del diablo, corazón. Posiblemente, este despertar que tú estás teniendo, puede ser que también sea como un portal. Muchas veces, Virgo, las personas que empiezan a tener un despertar espiritual, es como si se abriera lo que es una puerta, tanto lo que es en el presente como también lo que es en la parte de las dimensiones, cariño, ¿vale? Entonces, siento, Virgo, que una de las cosas que te va a estar pasando puede ser que me digas, Richard, he visto algo lo que es en mi casa, estoy teniendo muchas pesadillas, me he llevado lo que es un susto, etcétera, etcétera. Así como también tú vas a sentir a las energías buenas, también vas a sentir lo que es a las energías malas, cariño. Siento que para muchos de vosotros se ha abierto lo que es un portal. ¿Cómo me puedo proteger, Richard? Porque yo no quiero saber nada de la energía negativa. Lleva contigo lo que es una sortija de acero. Te vas a proteger de las malas energías. Pon en tu casa lo que es ruda, ruda, cariño. Busca la ruda o simplemente cuelga lo que es un ajo, un manojo de ajos, cariño. O pon sal, pon sal lo que es en tu casa, ¿vale? Esto te va a proteger de las malas energías porque siento que está habiendo un despertar para vosotros. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver qué más me dice. Me sale lo que es Sagitario. Me sale Pisces, Libra. Cierras con un Aries, aparte de Capricornio, ¿vale, corazón? Te voy a dar iniciales, que Dios, Universo, me ayude. No sé por qué siento ese Libra muy fuerte para ti, muy fuerte. Vamos a ver iniciales, iniciales, Virgo, Virgo, iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver qué me dice. La letra G, la letra O, la letra F, la letra D, la letra B, la letra N, la letra U, corazón, la letra Z y la letra I. Menos mal que estás sola, menos mal que estás solo, cariño. Un poco más y me falta abecedario, corazón de melón. Muy bien, vamos a ver un mensaje de los ángeles, que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Virgo. ¿Qué me dicen? Pasión, pasión. Deje que su corazón y su alma cante de alegría. No sé por qué siento, Virgo, que a ti te atrae mucho una persona, ¿vale? Y yo siento, yo siento que inclusive de repente me dices tú, Richard. Lo que pasa, Richard, es que ese hombre o esa mujer no sabe de mis verdaderas intenciones. Tienes un amor secreto, mi querido Virgo. Y esto también, Virgo, puede ser que hay una persona que está enamorado o enamorada de vosotros y tú no te enteras, mi querido Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo. Virgo, muchos de ustedes están tratando o están conociendo a una persona con la cual de repente hay mucha química entre vosotros dos. Esta situación te tiene como un poco confundido o confundida. Nunca en mi vida, Richard, me ha pasado algo como lo que me está pasando actualmente con ellos. Entonces, ¿por qué te pasa esto, cariño? Porque a lo mejor de repente vosotros pueden ser llamas gemelas o relaciones kármicas también. Kármicas. No es necesario que este chico o esta chica te diga algo. Vosotros se miran y ya sientes una conexión, cariño. Sientes una pasión. Lo estás recordando, lo estás pensando constantemente. Y también ellos o ellas también te están pensando, mi querido Virgo, ¿vale? Veo que hay mucha pasión en esta lectura. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Virgo. Muy bien. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Virgo, yo te he visto como si tú estuvieras sentada o sentado, lo que es en una pequeña cascada, cariño, o una catarata, que lo dicen, ¿no? Y yo he visto, Virgo, como que tú estás con la cabeza mirando al suelo, estás un poco triste, o posiblemente te ha afectado algo relacionado con los sentimientos. Pero es que me dan a entender también como que tú recuerdas mucho a alguien, Virgo, mucho a alguien. O de repente me dices, Richard, no es justo lo que me está pasando, yo trato de ser buena persona, yo trato de repente de ser buena madre, buen hijo, buen padre, pero sin embargo estás rodeado de personas que posiblemente, cariño, no comparten tu misma energía. ¿Por qué te digo esto? Porque luego he visto al otro extremo, hay un toro negro que te observa, cariño, un toro negro, ¿vale? Pero debajo de ese toro negro también habían gatos, gatos, mi querido Virgo. Y esto, corazón, en algunas culturas como en Perú, en lo que es en la parte de la serranía, lo llaman como el antimonio, lo dicen el antimonio, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que posiblemente muchos de vosotros cerca de casa, puede ser que hay una persona que no te lleva bien, o de repente tú tienes algo enterrado en casa también, porque esto lo dicen como el antimonio, ¿vale? Te voy a contar una historia, Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, te voy a contar una historia. En Perú, en Perú, mayormente lo que es en los pueblos, mi abuela me contó, cariño, no sé si vosotros alguna vez han visto el arcoiris en la noche. Richard, el arcoiris solamente sale en el día, ¿no? También sale lo que es en la noche, ¿vale? Pero es de color blanco, es de color blanco y muchas veces tiene lo que es una franja negra, cariño. Tiene solamente dos colores, si no me equivoco. En la noche también sale arcoiris, corazón, ¿vale? Arcoiris, no lo que sale lo que es alrededor de la luna, no. Arcoiris, un arco. Entonces, me acuerdo que mi abuela me contó que cuando una vez estaba cerca, porque ella viene de la parte de la sierra, estaba con sus padres, habían sacado, creo yo que sé, a sacar la leche de las vacas. Entonces, se ve que se plantó un arcoiris cerca, un arcoiris negro, ¿vale? Lo dicen arcoiris negro, pero también tiene blanco. Y ellos escuchaban cariño como si un toro estaba prácticamente rebuznando, como si estuviera escarbando. Y también escucharon lo que es maullido de gatos, gatos y de latas, de latas. Entonces, ellos automáticamente lo que han hecho, cariño, se han ido a casa y han empezado a aprender lo que es ruda. Han aprendido lo que es ruda, hierba. ¿Para qué? Para que lo espanten a esa mala energía. Y eso se llama el antimonio. El antimonio. Mayormente aparece en cariño cuando en tu casa hay algo negativo. Algo negativo. ¿Por qué te cuento esto, mi querido Virgo? Siento un libro muy fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, últimamente estoy viendo cosas en casa. Últimamente están pasando cosas en casa. Puede ser el caso. Recuerda lo que te he dicho al principio. Es como un portal que se ha abierto. Yo te recomiendo que tú empieces a quemar algo ahí. ¿Vale? No vayas a quemar tu casa. No, eso no. Quema lo que es palo santo. Quema ruda. Quema, no sé si vosotros pueden encontrar lo que es la hoja de achote. El achote lo dicen, que es la cibarita, ¿no? En algunos sitios. ¿Por qué? Porque esos olores que son fuertes, como picante, cariño, pues lo espanta a esa energía. Si tú me dices, Richard, no tengo de achote, pero tengo una planta de ají. ¿Puedo sacar esas ramas? ¿Lo puedo dejar secar y luego lo quemo? Sí. También puedes quemar ají. ¿Vale? Te recomiendo que te alejes un poco porque el olor es muy fuerte y te va a arder lo que es los ojos, cariño. Entonces, ¿por qué? Porque siento, mi querido Virgo, que para muchos de vosotros la casa está muy pesada, cariño. Hay una energía muy negativa en tu casa. Por eso que te contaba la historia. Y esto puede ser porque a lo mejor, yo que sé, cariño, en ese terreno habían entierros. En ese lugar ha pasado algo, cariño. No vayan a pensar que nosotros somos la única civilización de esta tierra. Han pasado muchas civilizaciones que han desaparecido. Y eso mismo también pasará con nosotros en el futuro. ¿Vale? Pasará. Entonces, esas energías, cariño, se han quedado ahí. Por eso que nosotros no sabemos explicar por qué hay una energía si, en teoría, en ese lugar nadie se ha vivido. Porque son de civilizaciones pasadas, Virgo. Y esto, en Perú, en Perú, porque yo soy de Perú, Virgo, esto pasa mucho en los lugares donde hay huaquería, donde hay entierro de los incas. Y mayormente esos arcoíris o a veces se forma como una flama de fuego. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay oro, cariño. En ese lugar hay fortuna. Y por eso, como son como los incas antiguamente, cariño, cuando se enterraban, se enterraban con todos sus tesoros, cariño. Y ahí, ahí está el demonio, corazón. Por eso que hay como una maldición. Por eso que a lo mejor de repente en tu casa tú sientes pesado. Tienes que hacer una limpia. ¿Vale, Virgo? Te recomiendo esto. Muy bien. Vamos a continuar. Porque yo he visto que tú estás sentada, prácticamente, o sentado en una catarata, en un pendiente. Está cayendo mucha agua y estás como triste. Estás mirando lo que es al suelo. Y al fondo hay un toro negro que te observa, cariño, con gatos. Con gatos. Son energías, Virgo. Vamos a ver qué me dice en el tarot TV Series. Se cayó una carta. Mira, corazón. Mira cómo está tu hogar. Mira cómo está tu casa, Virgo. Oscuro. Y muchas veces, de repente, ya no quieres volver a casa. Como que me dice Richard, me da miedo entrar a casa. La carta, te quieres ir. Mira, te quieres ir, corazón. Entonces, mi querido Virgo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard. Tengo problema con una vecina, con un vecino. ¿Tú crees que ellos hayan hecho algo? Yo, posiblemente también, Virgo. Porque veo que te quieren echar de tu casa. Veo que no te quieren cerca, Virgo. No te quieren cerca. Porque aquí veo lo que es un desplazamiento. Entonces, empieza a... No sé si lo estoy diciendo bien. O es shaumar o saumar. Saumar creo que es, ¿vale? Porque mi madre un día me corrigió. No se dice shaumar. Se dice saumar. Me dijo. Saumar creo que es. Es la palabra saumar. Empieza a ser esto, cariño. Como te he indicado. Busca. Puede ser ruda. Puede ser hoja de achote. O puede ser, de repente, la planta de algún picante. Y lo quemas. Lo quemas. No es necesario que hagas una fogata en plan indio. No, cariño. Simplemente pones lo que es en un bol. Algunas hojitas secas. Lo vas quemando. Lo dejas en un lugarcito. Luego lo vas cambiando. Lo vas cambiando. Por cada esquina. Siempre con precaución. No quiero que quemes tu casa, ¿vale? Por favor. Te lo digo, Virgo. Siempre con precaución. Siempre con una persona acompañada. Vamos a ver. Porque no vaya a ser que al momento que tú estás shaumando, vas a sentir la energía y te pongas nerviosa. Siempre tiene que ver una persona al lado también. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en el tarot arcanu. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. El tarot arcanu. Tenemos lo que es la carta del loco y tenemos lo que es la carta del sol. Siento, Virgo, que hay una persona que quiere volver a empezar otra vez contigo. O posiblemente, Virgo, tú tienes que buscar lo que es claridad y empezar otra vez, ¿vale? Empezar. Las energías me dicen. La historia entre vosotros dos no se ha terminado. Pero tienen que hablar las cosas claras o empezar otra vez. Empezar. Vamos a ver la carta del emperador. La carta también del caballero de copas. Hay una persona, cariño, que te pide lo que es una oportunidad o te va a pedir lo que es una oportunidad. Pero tú necesitas paciencia, tú necesitas tiempo. Porque la carta del emperador está mirando lo que es la carta del rey de copas, cariño. Entonces, la historia entre vosotros dos todavía se puede salvar. Vamos a ver, cariño, qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Uy, por Dios, se ocultó. Me veo más moreno, mejor. Solteros y solteras, mi querido Virgo. Solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Me dicen, la carta del dos de copas, la carta de la luna, la carta también del cinco de espadas, y cierras con la carta del siete de espadas. Vale. Mi querido Virgo, escucha muy bien. Muchos de vosotros, solteros y solteras, vas a entrar lo que es en un compromiso o en una relación. Pero tienes que hacer caso de tu intuición. Siento que esta persona, cariño, que aparentemente te va a decir que estás soltero o soltera, tiene pareja, inclusive tiene hijos, cariño. Y posiblemente, corazón, dentro de veintiocho días esto te va a pasar. Y si te está pasando ya, dentro de veintiocho días vas a descubrir toda la verdad. Cierras con la carta del cinco de espadas y la carta del siete de espadas, cariño. Tienes que empezar a dar cara a esta situación. Este conflicto se tiene que resolver, ¿vale? Siento que hay una persona que te dice, estoy solo, estoy sola, pero miente, Virgo. Bendiciones, solteros y solteras. Richard, hay música, claro, corazón. Pero falta economía, cariño. Hay tanta información para darte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta también del diez de bastos. La carta del tres de oros. La carta del tres de copas. Y cierras con la carta de las de oros. Me dicen, tienes que empezar a hacer cambios lo que es en la parte económica. Si no estás bien lo que es en una situación, cariño, busca algo nuevo, ¿vale? Siento que te van a llegar lo que es oportunidades. O simplemente un amigo, una amiga, un familiar te va a hablar de una oportunidad. Pero tienes que hacer cambios. Si tú me dices, Richard, he hecho cambio. Pero puede ser que a lo mejor ese cambio implica también lo que es desplazamiento. Que tú me digas, Richard, lamentablemente estoy muy lejos de casa. Estoy muy lejos de hogar. Me dicen que busques adaptarte hasta que puedas encontrar algo mejor en tu vida, mi querido Virgo, ¿vale? Más adelante va a llegar lo que tú estás buscando. En estos momentos, Virgo, la palabra clave es que tú tienes que adaptarte o simplemente tienes que continuar en lo que tienes porque el dinero es necesario en estos momentos. Muy bien. Voy a tomar mi agua. Vamos a ver. ¿Tú has escuchado, cariño, la canción de Karol G? Me he actualizado, ¿vale? Es S91. Es así. Es así, ¿vale? Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no, no se vende ni se presta. Desde lejos se los ve. Quieres ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No se vende ni se presta. La G está rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo, de toda la manera. Parezco Goku con las siete esferas. Ay, por Dios, cariño. Me encanta. Búscalo, ¿vale? Yo sé que mi voz es horrorosa, cariño, ¿vale? Pero la intención vale, ¿no? Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Cariño. Pero ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta el final? Porque dice lo que es un salmo. Y es así. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan en la oscuridad. Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda. Pero a ti nada te pasará, cariño. Por Dios, me encanta. Karol G. Karol G. Corazón, bendiciones. Salúdame. Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Este flow no está a la venta, cariño. Para la competencia. Ya me he dado cuenta, corazón, a muchas personas que por ahí, yo qué sé, quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Corazón, por Dios. La jefe está rompiendo como se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo, toda la manera. Parezco Goku con las siete esferas. Ay, por Dios, corazón. Ya está. Las características. Vamos a ver, mi querido Virgo. Está haciendo una calor, cariño. Insoportable, ¿vale? Pero yo le entrego todo, Virgo. Mañana, no sé cómo voy a hacer las lecturas, porque mañana llegamos a cuarenta aproximadamente. A ver, cariño, ¿qué me dicen? Cuarenta grados, centígrados, no Farenge. Me dicen, hay una persona que está un poco enojado o enojada contigo. Veo que esta persona, cariño, por el momento no quiere hablar contigo. Puede ser delgado o delgada con textura normal, piel blanca o piel trigueña. La carta también del sacerdote. Existe una persona, cariño, que cada vez que coincide contigo se siente muy bien, ¿vale? Siente que contigo encuentra lo que es la armonía, la paz. Esta persona puede ser mayor de cuarenta años, delgado o delgada. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Cabello largo, negro. Puede ser que trabaje algo relacionado con mantenimiento o posiblemente puede ser que sea tu jefe o tu jefa. La carta también del seis de copas. Vas a tener lo que es un encuentro con una vieja amistad. O puede ser mi querido Virgo que muchos de vosotros últimamente te viene recuerdo de una situación del pasado. Especialmente de tu juventud o de tu niñez. Hay una persona mayor de cuarenta años, cariño. Puede ser tú o puede ser de repente la persona de tu interés extraña mucho a un hijo o a una hija que ya no está lo que es en este plano terrenal. Yo desde aquí, cariño, le envío un fuerte abrazo. Todo va a estar bien, ¿vale corazón? Todo va a estar bien. Bendiciones Virgo. Se me acabó el tiempo. Hasta la vista y sean felices.